Hola, soy Ricardo Cuño de Pan, vengo de Chile, soy mapuche, me siento orgulloso de mi identidad indígena, de formar parte de un pueblo con pasado, con presente, con historia y sobre todo con futuro. Ese futuro por el que quiero trabajar poniendo a disposición mis habilidades como profesional y sobre todo como indígena, la experiencia de mi pueblo, que heredé de mis padres y de mis abuelos, para llegar a construir, junto con los que vienen más adelante y que serán los futuros líderes de mi pueblo, un Chile plurinacional, multicultural y una región que sepa reconocer la diferencia, que sepa reconocer lo distinto y desde ahí vayamos formando todo lo que necesitamos construir y sobre todo ir construyendo una cancha más pareja para todos y todas.